¿Qué es la innovación social y la innovación ciudadana? ¿Qué es la innovación social y la innovación social y la innovación social y la innovación social? Pero además con un diseño de interfaz tan bonito y tan interesante que ganan varios premios, por tanto hay belleza y también utilidad, resolver un problema que antes no existía. También algo para mí maravilloso y muy articulado fue un proyecto que se llama Textil en Abierto, un proyecto donde se hace moda con recursos abiertos, compartibles, replicables, donde se hacen colecciones de modas generadas de forma colectiva y también se llegan a hacer desfiles donde lógicamente las modelos no son las modelos del estereotipo que conocemos, sino las propias ciudadanas. Además se construyen artefactos como maniquís y máquinas de coser. Otro proyecto muy reseñable, japonismos. Un ejemplo clarísimo de cómo una biblioteca tiene un matrimonio enorme que merece la pena revelar para que los ciudadanos y ciudadanas creen a partir de esto. En este caso es la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene un gran archivo, un repositorio de estampas japonesas digitalizadas y este contenido se pone a disposición del público que puede hacer con ello lo que quiera. Cuadernos, faldas, todo tipo de objetos. Merece la pena hablar de Taxi Experimenta porque es un ejemplo único de cómo un colectivo profesional propone abrir un espacio de experimentación y colaboración entre taxistas, precisamente, y ciudadanos. En este caso se trata de pensar el taxi como una infraestructura, ¿verdad?, en movimiento que facilita la innovación ciudadana. No solamente para que esta gente se reúne para que el taxi sea mejor, sino que se reúne para pensar qué hacer para el bien común de la ciudad, por ejemplo, usar el taxi para medir la contaminación o el ruido en la ciudad. Un ejemplo buenísimo de las iniciativas que esos taxistas han creado junto con los ciudadanos es una investigación profunda que han hecho un gran ejercicio de empatía, donde el taxista entra en contacto con personas con discapacidad física, es decir, visual, auditiva, del habla y del movimiento, para escuchar de manera directa cuáles son las exigencias de estas personas cuando se montan en un taxi. Se crea una serie de documentación visual y luego se hace un manual, manual para que los taxistas puedan hacer que esta experiencia de las personas con diversidad funcional sea mejor. Y ese grupo de taxistas es el mismo grupo de taxistas que cuando todos los makers empezaron a producir material de protección durante la pandemia para el personal sanitario, usaban su taxi precisamente para la entrega de ese material. Otra cosa que merece la pena reseñar y que creo que solo puede suceder en un laboratorio ciudadano es Madrid Escucha, ¿verdad? Poner en contacto a técnicos del ayuntamiento, funcionarios del ayuntamiento con ciudadanos, dos colectivos que no es fácil pensar que se puedan entender. Sin embargo, en esta plataforma creada precisamente en Media Lab sí que se han entendido, hay muchísimas iniciativas reseñables, pero me gustó una de una funcionaria que creó un pequeño asiento abatible, o la idea de crear un asiento abatible que se podía colocar en los muros de las pequeñas calles empinadas del centro de Madrid para que personas mayores, a lo mejor con la bolsa de la compra, se pudieran sentar, ya que por ahí no hay bancos. Los laboratorios ciudadanos han tenido un desarrollo muy interesante en Latinoamérica. Son los que se llaman la BIC, los Laboratorios de Innovación Ciudadana en diferentes ciudades de Latinoamérica. Muchas experiencias para resolver muchos retos, menciono dos. Una es la AETRAP, que es un sistema de monitoreo de población de mosquitos aedes, que son los que traen el dengue. El dengue es un problema todavía bastante relevante en Brasil, en este caso. Entonces, ¿qué han hecho los ciudadanos? Crear un sistema, un dispositivo, que primero tiene una trampa, donde se van concentrando estos huevos del dengue, y luego un sistema de monitoreo de estas trampas y de conteo de la cantidad de huevos. Por lo tanto, por definición, de los mosquitos. Y con este sistema se ha organizado todo un producto comunicacional en la web donde el propio ciudadano puede contribuir, donde los datos son en tiempo real y donde el legislador puede intervenir si quiere. También, dentro de este mismo esquema de ciencia ciudadana, y siempre en Latinoamérica, me gusta mucho la tortuga guardián, que en realidad no es una tortuga, es un dron que tiene forma de tortuga, y dentro tiene un mecanismo que sirve para, una vez en el agua, medir, detectar la presencia de microplásticos. Esta tortuga está conectada con un dispositivo que está en la orilla, y estos datos también llegan en tiempo real a quien pueda organizar, se espera a tiempo, una recogida de esos plásticos. Uno de los fenómenos que suceden mágicos a veces en los laboratorios ciudadanos son las comunidades. Grupo de personas que no se conocían se reúnen para llevar a cabo un proyecto y luego algo pasa. Se crean unos lazos que van más allá en el tiempo, lazos también personales. Y esto es el caso de Coder Dojo. Coder Dojo es una iniciativa internacional que nace en Irlanda, y se trata de comunidades de aprendizaje donde hay niños, mentores voluntarios y padres que también aprenden o, si son capaces, trabajan como mentores. ¿Qué aprenden? Processing, Scratch, Arduino, este tipo de lenguajes. Entonces, estos niños han aprendido estas cosas muy liberadoras y muy divertidas, han llegado a diseñar un juego para la fachada de Mediala Prado, pero luego ha sucedido mucho más, porque algunos de los grupos han replicado el modelo en tres casos en bibliotecas de sus propios barrios. Y además, ha sucedido que niños superentusiasmados con la experiencia que estaban viviendo han ido formándose para ser mentores, entonces ahora tenemos mentores que empezaron en Coder Dojo como niños, como alumnos. Último, una experiencia personal, o penúltimo, una experiencia personal, que para mí reúne la esencia de lo que es un ciudadano o una ciudadana del laboratorio ciudadano. Son lo que hemos llamado los premios Borbolla. Y aquí nos tenemos que ir al barrio de Fuencarral, donde se hizo una iniciativa que se llamaba Fuencarral Experimenta. Pero ¿quién era el señor Borbolla? Elías Borbolla, un vecino del barrio de Fuencarral, que estaba constantemente ayudando a todo el mundo en el barrio. Construía una rampa para que los carros de la compra fueran más fáciles de transportar o plantaba árboles en todas partes. Siempre estaba ayudando, arreglando. Entonces, Fuencarral Experimenta se quiere dar un premio con este nombre. Y el equipo contacta con Valva Borbolla, que es la nieta del señor Borbolla, para empezar a reconstruir la historia de esta persona tan excepcional. Se entrega el premio en el 2018 y se entrega a una vecina que se llama Toni, que participó en el proyecto Huertos Inclusivos. Toni llevaba años sin salir de casa porque sufría una depresión por un accidente laboral que tuvo. Y entonces encontró en este trabajo experimental una nueva motivación vital. Y lo que ayudó a construir fueron huertos accesibles, precisamente. O sea, huertos con una altura suficiente como para que una persona en silla de rueda pudiera gozar, participar en ese huerto. Y cierro con un ejemplo de respuesta ciudadana al coronavirus. Frena la curva. Laboratorios y colectivos de innovación ciudadana de toda España y de América Latina se han reunido para canalizar el deseo de ayudar de mucha gente durante los tiempos más duros de la pandemia. Y uno de los proyectos que se ha hecho ahí es precisamente un mapa que visibiliza las miles de iniciativas ciudadanas que ofrecían ayuda a todo aquel que la necesitara. Un ejemplo maravilloso de los que los laboratorios ciudadanos pueden aportar en momentos de crisis extraordinarias. Gracias.